Santiago capítulo 5 su verso 7 este mensaje va a ser para todo el mundo donde nos están viendo donde llega la señal de todos los medios de comunicaciones Radio Central Radio Poderoso de Puaquil parece Estéreo Manantial, Guineal Estéreo Canal 5, Cable Seneyeba Producción Nahualá y todos los que nos miran a través de estos medios pongan atención porque el mundo está esperando su Rey y su Salvador Amén pero ustedes hermanos tengan paciencia hasta que el Señor venga el campesino espera recoger la preciosa cosecha tiene que guardar con paciencia la temporada de lluvia ustedes tengan paciencia y manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor hermanos no se quejen unos de otros para que no sean juzgados pues el juez está ya a la puerta hermanos mío tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento ustedes han oído como soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor porque el Señor es muy misericordioso y compasivo sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa cuando digan sí que sean sí y cuando digan no que sean no para que Dios no los condene palabra del Señor lo que espera la iglesia Amén 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 la Corona de Justicia pero como vamos a ganar la Corona Porque por ahora no hay nadie Que es grande No hay nadie Que haré la mujer Que seguro que ha hecho Hiemos Porque siempre Seguro que ha pasado Dios Evangélio según San Mateo Dice la palabra Capítulo 21 Verso 7 Tengan cuidado No dejarse engañar Porque vendrán muchos Haciendo pasar Por mí Dirán que yo soy Y ahora es el tiempo Pero ustedes No lo sigan Y cuando tengan noticias de guerras Revoluciones No se asusten Pues esto tiene que ocurrir Primero Sin embargo Aún no habrá llegado el fin Claro su palabra Amén Ahora Ahora No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar Ahora Ahora Amén Siguió diciendo Una nación peleará con otra Y un país hará guerra contra otro Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades En diferentes lugares En el cielo se verán cosas espantosas Y grandes señales La persecución todavía existe Y que pena más Que pena más La Biblia que dijo Espejo no me pide Que pena Anticristo Que han recibido El sello O derecho Que lo oman para el mercado Amén Todavía hay mascarilla En la cojenta Que ya te la loco Que ya te pecho Que el mercado Pero todavía hay mascarilla Que no hay mascarilla Que no hay mascarilla Que no hay mascarilla Y el que no quiera Se muera Pero aunque me muero Pero sin y manchado Por ese sello Y yo soy sellado Por la sangre de Cristo Arerica y Ognu Entrada en el reino de los cielos Amén Esta es la victoria De los que no se dejan Engañar Así dice Apocalipsis Apocalipsis dice Por el engaño Eso tendrán parte En el reino de los cielos Tu no solo estás esperando La muerte Tu estás esperando Tu premio Amén Eso no es solamente San Pablo Por gusto He peleado La batalla He guardado La fe Y lo que estoy esperando La corona De justicia Solo los que Defienden La fe Se van a engañar Que en Corona Del cielo Amén Ministerio De alabanza De que sirve Estas partes Y después Van a salir Descalificados De que sirve Estas partes Estas partes De que sirve De que sirve Estas partes Amén ¿Qué estás esperando? Amén No es solamente de hablar, gritar Sino que es de poner en práctica Porque el mensaje Aquel que pone en práctica la palabra de Dios Es aquel que tiene derecho a entrar en el cielo Porque van a practicar juntir lo que es su Vigre Dios Bendito sea el Señor La palabra de Dios, Juvir Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí Háganse el propósito de no preparar De antemano su defensa Porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría Que ninguno de sus enemigos podrá resistirlo Ni contradecirlo en nada Cuando nos preocupan amén nosotros ya somos diferente a los que actúan en el mundo el mundo no nos ama porque no somos del mundo amén chiquito que corte el que sí lo es porque ya ni sé tu guachuleo chiquis rech dios amén la palabra de dios cubir pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres sus hermanos sus parientes sus amigos a algunos de ustedes los matarán y todo lo todo el mundo los odiarán por causa mía pero no se perderán ningún cabello de su cabeza manténganse firme para poder salvar cuántos quieren ser salvos ojalá pues pasa que no es el el último lugar del mundo donde yo puedo predicar si no quieren ahí la palabra de dios dice más a los suyos vino más ellos lo rechazaron y ningún profeta es amado en su propia tierra sin que amar tu tzij dios me voy en otro lado amén gracias a los jóvenes de ceneyebas que vi un camionete que cambie con tren que cambie también amén y los de aquí de de tzamabach que bexic ojunkerakutsk y bahrip chutsk y bahrip kachalal antes porque un guachlach le tempatem kinyachi hué esta alabanza sabe dios ya habisham chihuuk kachalal que sabe dios que sabe dios porque dios es el que sabe todas las cosas retam dios la chanim la tuyul guaral sin anom takambiar ahuyo y retam dios la chanim la tuyul guachanakak bien tzel kawilo aunque cala apuj pero si tzel kawilo a ritmo musical todos de pie aleluya hermanos que buscas de cristo quiero recordarte que dios es amor si muestras que tienes prejuicios murmuro y envidia tu no tienes temor tu no tienes que amar a tu hermano y darle la mano si es que amas a dios recuerda que claro te ha dicho si no amas a tu hermano no amas a dios recuerda que claro te ha dicho si no amas a tu hermano no amas a dios sabe dios si a ese ser quien ahora desprecia usa dios para darle a tu para darle a tu vida una proeza asi es mi dios si mi dios asi es mi dios si mi dios su palabra lo dice ama a tu projimo como a ti mismo si no lo puedes amar como tu te amas amalo como yo te he amado tampoco tampoco debes olvidarte ni por un instante y hacer caer mi dios me lo ha dicho el habla la verdad no olvides nunca al destichado ni al desamparado el tempiedad sin ella no mires al cielo porque el desconsuelo Cristo te dará sin ella no mires al cielo porque el desconsuelo Cristo te dará sabe dios si así es ser quien ahora despreciar puso dios para darle a tu vida una prueba asi es mi dios asi es mi dios si mi dios si mi dios si es mi dios tengo el honor de verte señor mi dios señor de señores el rey de todos los reyes toda legua confesará tu nombre tu nombre una vez una vez más tengo la dicha de conocerte señor tengo el honor de verte señor mi dios mi orden señores el rey de todos los reyes toda legua confesará tu nombre aleluya 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 el rey de reyes y hasta cerca gloria gloria aleluya aleluya aleluya